acompáñenme a poner mi arbolito de navidad el primero de mis arbolitos bueno lo primero que voy a hacer va voy a empezar a pintar esta canasta que tengo ya varios años con ella pero este año siento que no me iba a combinar para nada ni tampoco ya no me gusta el color así que decidí darle una renovada pintándola con esa pintura a que tenía aquí en casa y pues así fue como quedó miren y creo que va a combinar muy bien con mi decoración porque en este arbolito yo voy a estar incorporando puros como colores maderas blancos a colores brillositos algo así entonces no sé por el tipo de árbol que es siento que este color le va muy bonito así que voy a empezar poniendo esta guirnalda de madera que es parecida a la que estuve poniendo en la chimenea y voy a agregar estas esferas son las más grandes son unas esferas de cristal brillosas que la verdad me encantan están muy bonitas estas las tengo desde el año pasado y bueno este ya estaba ansiosa por decorar mis arbolitos empecé por este porque como ya está la chimenea decorada pues ya quería como que se viera todo en esta área me falta aquí un mueble que está a un lado pero ya se los voy a compartir en un vídeo más adelante así que por eso decidí empezar por este arbolito normalmente empiezo por mi arbolito de la sala de visitas pero ahorita no dije voy a empezar por aquí porque ya tengo la chimenea lista y pues quiero que se vaya viendo a todo bonito voy a estarle poniendo estas cómo le llaman no recuerdo cómo le llaman pero creo que lluvias algo así son doradas y me gustan mucho esas las voy a poner en lo que son las puntas del árbol para que se sobresalten más no sé cómo explicar pero ahí están viendo en el vídeo me gusta mucho cómo se ven ahí y bueno también decidí estos colores por la decoración que puse en mi chimenea quiero que se vea como combinado que todo se vea parecido ya los otros árboles si les voy a estar poniendo color porque ya sé que me van a decir que le falta color pero no a mí así me gusta a mí se me hace muy bonito así y pues como les digo ya mis otros arbolitos y les voy a meter un poquito más de color pero en esta ocasión este lo quería así me encantó cómo quedó siento que combina muy bien con la chimenea no sé eso pienso yo pero bueno así fue como como quedó así se ve con la luz apagada y pues ahorita les voy a mostrar cómo se ve con la luz encendida así cambia un poquito y la verdad siento que la cámara no les hace justicia como se ven se ven tan hermosos pero bueno ahora sí las dejo y esperen los próximos vídeos